Ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielo y con hilo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielo y con hilo, los corazones. ¡México! 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 ¡México lindo y querido, si fuera lejos de ti, que diga que voy dormido y que me traigan a ti. ¡México! 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 ¡México!